René Sabiñón H., dirigente cañero de la región de Omelca, Veracruz, manifestó que el trabajo que han realizado los dirigentes cañeros a nivel nacional es bueno, junto con el trabajo de los dirigentes de esta zona. Apuntó que la venta de los ingenios no les perjudica en nada, ya que se han logrado carves históricos. Mira, bien, 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 en lo que respecta a la caña, todo bien, todo bien, tenemos por ahí buenos dirigentes, nuestro dirigente nacional ha hecho un gran trabajo y los dirigentes que se encuentran en las zonas de diferentes cañeros, excelente trabajo están realizando. Claro que sí, como ustedes saben, ha habido respuesta, tan solo la respuesta de las moliendas de los ingenios, que todos nos han rebasado y se han logrado carves históricos, es un 20% aproximado, arriba de lo estimado. Y ahorita, pues aunque no lo quieran creer, las lluvias nos afectan, no nos afectan en nada, nos ayudan en mucho, se ha aplicado el fertilizante a su tiempo y esperemos que este año sea mejor. Como ustedes saben, es una zona donde tenemos concentrado la mayoría de ingenios, tenemos por ahí en la zona más de 7 ingenios y eso pues nos ayuda bastante, ¿no? Para que los ingenios que en su momento acaban su molienda a temprana edad, pues tenemos ahí el respaldo de los que tenemos de vecinos. Mira, ahorita el trabajo que se ha realizado también se ha visto pues el interés, el interés de los dirigentes en que tengan buenos sus ingenios, que tengan las reparaciones a tiempo que es lo que afecta luego. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.